1.600.699.500.2015-02. Amadeo José de la Rosa Fernández. ¿Va a pasar Amadeo? Nacido el 4 de marzo de 1990 en la localidad de Sevilla. Es un placer encantadísimo. 27 añitos, ¿verdad Amadeo? 27. Ponte en la luz Amadeo. A mi favor. A ver. Estudió Historia al Arte y actualmente estaba en el paro. Eso es. ¿Cuánto tiempo estuvo en el paro? Pues... Hice el CAP. Después estuve como 4 o 5 meses de prácticas. Y en 2015, 2016, por ahí... Tenía que buscar trabajo 5 añitos. Vamos, que me tocaba ahora. 5 añitos. Bueno, ¿cómo ha ido? Bien. Ha ido bien. Ha sido un camión que me ha revolcado por encima y... Y ya estaba aquí. Que han sido como 4 o 5 segundos de impacto, pero no he sentido nada. Que abajo estarán llorando, pero yo estoy muy bien. Y usted está genial. ¿Quimpón? Chimpón. Se ha acabado. Ya se ha acabado. ¿Cómo estás? Muerto. Muerto. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Te arrodillas, no te arrodillas. Sí, sí, sí. Ya. Amadeo. ¿Qué? Hazme un favor. Quita el zapatito del reclinadero, anda. Me gusta el reclinadero limpio. Sí, sí. A ver, vamos con el primero de la lista, que fue en 1995, ¿no? Me data aquí que en 1995 usted y su hermana... Cinco añitos. Le pegó un moco en el pelo a su hermana y luego se rió de ella. ¿Perdona? ¿Cuándo ha dicho? 1995. 20 de abril, como la canción. Ah, vale, vale. A ver, que puede ser, ¿eh? Que puede ser. Pero que no me acuerdo, que éramos unos críos, pero que puede ser. O sea, erais críos, ¿verdad? Sí. De hecho, lo pone aquí. Sí. Y de hecho, está aquí porque dice que lloró. Lloró y mucho, Amadeo. Bueno, lloró. A ver, lloró. Lloró un poquito. Mucho no lo sé, pero lloró, lloró. Lloró. Qué bueno, ¿no? Bueno, bueno. Buenísimo. Buenísimo, sí. Pues no, Amadeo. No. No, porque lloró de tristeza. Ya, hombre, pero éramos pequeños. Ni pequeño, ni pequeño, ni nada, Amadeo. ¿Y con tan solo cinco añitos? Ya, pero eso cuenta. Cuenta y mucho, Amadeo. Cuenta y mucho. Vale, 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 que yo no sabía que eso contaba. Vamos con el siguiente. Vale. 1998, jugando a los médicos... Vale. Operaste cuando no había que operar a tu amigo el fiti. Había que operar. Me tocó a mí hacer de médico, él se bajó los pantalones... Y encima sin guantes, Amadeo. Sí. Hemos empezado San Pedro regular, regular, ¿eh? Hemos empezado más bien regular. Hemos empezado regular, yo no entiendo muy bien por qué. 2003, Amadeo. Sí. No me lo creo, Amadeo, de verdad. ¿Qué pasa? Se hizo el dormido en el metro, habiendo una señora de 88 años, de pie mirándola. Yo no, yo no, vamos, ya se lo digo yo a usted, que no. 88 años. No, 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 que ya le digo que no, que no se acuerda. Que no, que no, que no me acuerdo, no me acuerdo. Que yo no le quiero mentir, que no me acuerdo. Que no me acuerdo, que no me acuerdo. Lo estás haciendo, Amadeo. No, 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 no me acuerdo. No se acuerda. Bueno, le pongo los vídeos que tengo del metro. No, 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 que no hace falta. Si no hace falta, Amadeo, no me mientas. No, me mientas. ¿Vale? Si yo no le quiero mentir. Mira, vamos a hacer una cosa. Como tú no te acuerdas de casi nada, vamos a uno con más actual, ¿te parece? Vale. ¿Vale? Vale. Bien. Bien. ¿Qué? ¿Qué? Lo dices tú, lo digo yo. ¿Lo puede decir usted? Eran las cinco de la tarde, en el establecimiento Pan Horno Caliente Alimentación. Se quedó con el cambio de más, exactamente 3,85 céntimos. Y lo sabía, Amadeo, se fue y lo sabía. Vamos, no lo sé, no lo sé, vamos, no lo sé. No lo sé, debía ser fin de mes, vamos, que yo no soy ningún ladrón, debía ser fin de mes, 3 euros, ¿has sacado eso en serio? Sí, Amadeo, ¿no se acuerda? Pero ¿y dónde están los puntos positivos? Porque yo vivo hasta ante a misa, a ver, que yo no soy ningún ladrón, ningún asesino, está ahí rascando, rascando, rascando. Cuando yo no he hecho nada, ¿no? Hazme caso, te estoy hablando. ¡Amadeo! Te puedes estar quieto, que te he avisado ya tres veces. Esto es el cielo y tenemos otro tempo, pareces una noria dando vueltas, ¿vale? Estás dando jaqueca, estoy calmado aquí. A ver, vamos con la lista. Vamos con la lista, que veo que has ido mucho a misa. He ido, has ido. ¿Dónde están las fiestas, Amadeo? Pocas, pocas, se las estoy intentando decir, pocas, y yo no... ¿Y alguna copita? Alguna cervecita, de vez en cuando, pero que no salgo mucho. ¿Vino? No me gusta el vino. No me gusta el vino. ¿Relaciones con chicas, Amadeo? Poco, 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 poco. Ya, o sea, no te has enamorado, Amadeo. No, yo que sé. No has cogido a una persona, le has mordido el labio y le has cerrado los ojos. Y has querido quedarte ahí inundado, de esa pasión. Nunca. Amadeo, tú nunca te has emborrachado con tu padre. Y os habéis doido unas cervezas hasta las tantas. Y habéis llorado, os habéis contado intimidades. Nunca. Y ese es un punto positivo. Amadeo, ¿tú qué quieres? Yo quiero entrar por la puerta, que ahí estarán mis abuelos, tengo otra oportunidad de vida... Amadeo, esto es una cochera, ¿tú lo sabes? ¿Cómo? Que esto es una cochera. Aquí no hay nada, abajo está todo, donde las luces rojas. Ahí están tus abuelos. Ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? Ahí. Ahí. Ya lo estoy entendiendo yo muy bien. Mira, ven aquí. Ven, ven. Ay, Dios mío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo has sentido o no lo has sentido? No lo he sentido. No lo has sentido. Ven, que te voy a dar. No, 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 no. Amadeo. Amadeo. ¿Qué? Aquí no se siente ni se padece. Esto, Amadeo, es el cielo. Ya, vale, vale, vale que es el cielo, pero... ¿Dónde está la felicidad, Eva, los santos, los ángeles? ¡Abajo, Amadeo! No sentí nada. Ahí, donde la escalera de luces rojas al fondo. Esto, Amadeo, esto de aquí que tengo. La llave. La llave de una cochera. Abajo, dentro, hay cuatro curas jugando al mus. Yo no me... Aquí no hay nada. Estás engañado, Amadeo. Yo creo, San Pedro, San Pedro, que yo no me lo creo. Amadeo, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. De hecho, no me hablo ni con Dios. Mírame, ¿cuánto tiempo? Lo joven que estoy, llevo aquí toda la vida. Usted está guapísimo, eh. ¿Qué le pasa a Dios? Nada, nada, que simplemente, pues... Está subidito. Está endiosado. Amadeo, ¿tú qué quieres realmente? No lo sé, San Pedro, no lo sé. Si yo no soy nadie. Amadeo, ¿a ti te gustan las chicas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y los chicos? También que me aparece aquí, Amadeo. Claro. También, también, también. Sí, sí, sí. ¿Y qué te pasa en esos dedos? ¿Qué es lo que sientes ahora mismo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que sientes ahora, Amadeo? ¿Qué es lo que te llama de esos dedos? ¿Qué? ¿Qué pasa con los dedos? ¿Qué te pasa, Amadeo? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Tú, Amadeo! ¡Ah, es verdad, que no dolía! ¡Ah, Amadeo! Amadeo, tú vas a beber vino ahora mismo. Vas a beber vino de Dios. Vino diamante. Hasta el fondo, ¿eh, Amadeo? ¿Cómo está? Está fuerte. Más. Quiero que te la acabes, Amadeo. Vamos, deja la copa ahí. Déjala ahí. Ya no quiero más. Amadeo, deja la copa ahí. Ponte en el medio. Sí, sigue, sigue. ¿Dónde? Que te pongas en el medio, Amadeo. ¿Aquí? Muévete. ¿Qué? Muévete, Amadeo. ¿Qué? Siéntelo. ¿Qué hago? ¿Qué sientes? Mueve, mueve la cadera. Amadea, mueves, mueve. Necesito ver cómo te sientes, cómo te mueves frente a la vida. ¿Cómo? Amadeo, muévete. Oh, me mueves fatal. Ay, 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 ay. Me muevo fatal. Amadeo, cintura para abajo, muévete. Siéntelo, tú que quieres, Amadeo. ¿Quieres vivir? Yo quiero vivir. ¿Quieres vivir? Quiero vivir. Amadeo. Pasá la cara ahí abajo. Sí. Y te vas a enamorar de verdad. ¡Pichita! Amadeo. Ay. Tócatela. ¿Qué? Tócatela, Amadeo. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Tócamel a mí, por favor. No, 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 no. Te la toco. No, 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 no. Amadeo, no, 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 no. Cuando bajes abajo, ¿cómo te vas a poner los cubatas? Buah. Buah. ¿Cómo? Hasta el tercer hielo. Amadeo, no, a pelo. ¡A pelo! ¡A pelo! ¡A pelo! ¿Te vas a lavar los dientes? No me voy a lavar los dientes. No te vas a lavar los dientes. No me voy a lavar los dientes. ¡A moya! No me voy a lavar los dientes. Tú vas a vivir. Está usted. Vive, 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 vive. Vive, 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 vive. ¡Pinchita, a tomar por culo ya! ¡Qué pesadilla! Y dice que no le gustaba el vino. ¡Madre mía!